hey second graders how are you so kids or what do you remember from the last lesson que lo que recuerdan de la clase pasada ok so kids the last class the last lesson we approached the objectives some objectives son antonyms esos adjetivos son antonyms porque son antonyms porque teníamos cada cada dúo de adjetivos este viene una palabra contraria una de la otra vale clean dirty happy sad fat thing big small cada uno de estas son contrarias entre sí vale ok let's review vamos a repasar les va a aparecer una imagen ahí pero ok the floor how is the floor how is the floor how is the floor clean or dirty how is the floor the floor is yes clean and the floor is clean next image yes the floor is yes dirty the floor is dirty the floor is dirty very good next ok identificamos el género de la persona he or she yes she is yes she is how is she how is she she is yes happy yes very good she is happy okay okay next image okay next image he or she 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 is she she is sad very good happy she is sad my she is she is not no she is mine me yeah listen to me ok Next image. She is... No. Por qué? Ah, ok. Yes. He. He is... Thin. Very good. He is thin. Next image. Tenemos dos. La que está de este lado, en su lado izquierdo, vamos con esa. Podemos poner it. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a animal o a una cosa, it. It is... A la izquierda, su lado izquierdo. Your left side. Your left side. ¿Cómo es? Big o small. It is... Big. Big. Now is the turn of the right apple. La de acá. La de acá. ¿Cómo es? It... How is it? It is... Small. Yes. Big. Small. Yes. Okay kids. Muy bien. Perfect. Now it's time to go to page 40... Page 47, please. Go to your page 47, on your book. Bueno. ¿Qué van a tener que hacer aquí? Tenemos tres characters, tres personajes. Tenemos Ellie Elephant. Tenemos Martha Monkey. Y tenemos Percy Pig. Tenemos que colocar el nombre del... Del... Perdón. Es que... Aquí en mi cuarto donde grabo se escucha todo lo que pasa allá afuera. Si pasan motos. Si pasan... Si están niños afuera jugando. Si hay carros que pasan. Se escucha todo muy claro. Entonces... Bueno. Perdón por eso. Continuamos. Tenemos el primer texto que dice... He is in small. Dot. He is big. Está diciendo... Como no es. Dot. Como es. ¿Vale? Está describiendo las características de un personaje. Bien puede ser Ellie Elephant. Martha Monkey. O... Percy Pig. ¿Sale? Entonces... Tenemos que es... He is in small. He is big. Tenemos... Eh... ¿Cuáles son los personajes que son big? Si. Ellie Elephant. Y Percy Pig. Por lo que parecen ahí. ¿Verdad? Bueno. Dice... He is in clean. He is in clean. He is dirty. Ah... Ok. Dirty. ¿Cuál será dirty? De Ellie Elephant. O... Percy Pig. Y checamos. Dice... What color is he? ¿De qué color es él? He is pink. Y aquí nos revela... Con todo lo que nos dice que es. Nos dice cuál es. Who is he? He is... Yes. Percy Pig. Y por ahí pequeñines se podrán estar preguntando. Bueno. Si son animales. ¿Por qué dice he? Y acá. ¿Y por qué no utiliza it? Bueno. Por lo general. De forma formal. O para... De forma... Sí. De forma formal. Para los animales se utiliza it. ¿Vale? Por lo general. Pero cuando se les quiere hablar de una forma como que más... Eh... Cariñosa. O quiere verseles así de forma más cariñosa. Obviamente se les pone he o she. Dependiendo del género del animal. ¿Sale? Si es hembra o macho. ¿Vale? Entonces. También para los animales en algunas ocasiones. Se puede utilizar el he o el she. ¿Vale? Sobre todo cuando los vemos no como animales animales. Ya si no como lo vemos como... Lo vemos como cercanos a los animales. Como a las mascotas. ¿Sale? Por ejemplo. Mi perrita se llama princesa. Le digo. She. Ella es princesa. She is princesa. Oye. Pero es un animal. Pero como es. Cercana a mí. Como... Como es. Es una forma como muy... Eh... ¿Cómo decirlo? Cariñosa. De ver a los animales. Entonces. Le señalamos como he. Si es perrito. Si. Si es perrita. Dependiendo cual sea la especie de animal. ¿Vale? Entonces. Bueno. Le damos género. Ok. Bueno. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes en la siguiente. La siguiente dice. Number two. She isn't sad. She isn't. She isn't sad. ¿Cómo es? Y luego dice. She is happy. Es una característica que tiene. Y así. ¿Vale? Se van en la número dos. Y en la número tres. Y ya le ponen el animal. Cualquiera de los dos. Elephant. Y Martha Monkey. ¿Sale? En los espacios. Ahora pequeñines. Ahora. De acuerdo a sus características. Van a saber. A cual se está refiriendo. Ahora. Van a hacer lo mismo. En la parte de abajo. Al final. Y dice. Look at. Cookie cat. ¿Ya vieron? El que está abajo. Cookie cat. Y van a hacer lo mismo. Write sentences. Write sentences. Write sentences. To describe it. Yes. To describe. The cat. Van a escribir. A cookie cat. ¿Vale? ¿Cómo van? Y bueno. Es chi. Ya desde ahí sabemos que es hembra. ¿Vale? Entonces. Tenemos que poner. ¿Cuáles son las características que tienen? ¿Cuáles son las características que ven? Yo por ejemplo. La primera característica que veo es. Que no tiene pancita. ¿Sale? Entonces. Ponemos primero lo que no es. She isn't. She isn't. Yes. Fat. But. She is. Yes. Thin. ¿Ya vieron? Y así se van ustedes. She isn't. Da, da, da. But. She is. Tan. ¿Vale? Y bueno. Es. Es. Así se van. Y en la tercera. Le van a poner. What. Color. Is. She. ¿De qué color es ella? What color is she? Y luego les ponen. She is. Yo no veo que tenga un solo color. Tiene. Two colors. Yes. Two colors. Y ponen ahí. The colors. ¿Vale? Y al final dicen. Su nombre. She is. Yes. Okay. Kids. And. That's for homework. Eso es para tarea. A los que les toque el audio. Eh. Lo que van a hacer es. Es. Enviar. Eh. Este texto que hagan. ¿Vale? Leerlo. ¿Sale? Lo graban. Tratan de pronunciar bien los adjetivos que ya vimos. ¿Sale? Que los tenemos acá. Todos estos. ¿Vale? Que son los que van a utilizar aquí. Bueno kids. Stay tuned. Please. Now kids. I present to you. New. Adjectives. Yes. So. I have. Three more sets. Of. Adjectives. Les presento tres sets. De adjetivos. ¿Vale? Igual. Eh. Son antónimos entre sí. ¿Sale? Son tall. Short. Beautiful. Ugly. Young. Old. Yes. So. Let's get started. I will move on to this side. Okay. Tall. Yes. Tall. Short. Este es for the height. Para la estatura. Yes. Tall. Short. Yes. Tall. Short. Short. Okay. Esto es. Eh. Beautiful. Beautiful. Yes. Ugly. Yes. Okay. Young. Old. Tall. This is for the height. Yes. Tall and short. Are. Adjectives. For the height. Yes. Okay. Beautiful and ugly. Eso es. Para las características. Ah. Pues. Para las. Las facciones. Por así decirlo. Si. Beautiful. Es una persona. Beautiful. Muy. Generalmente es para las mujeres. Beautiful. Hermosa. ¿No? Y ugly es totalmente lo contrario. El caso de una witch. Una witch puede ser ugly. Si. Entonces. Y luego tenemos. Esta es. Para las edades. ¿Vale? Young. Old. Old. Por ejemplo. ¿Qué característica es de sus abuelos? ¿Qué característica tiene sus abuelitos? Old. Por su edad. Your grandparents are old. Old. Y ustedes. Son lo contrario en edad. O están al extremo de la edad de sus abuelitos. Por ejemplo. You. Are. Young. 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 Listen the pronunciation. Listen the pronunciation. Young. Old. Young. Old. Beautiful. Beautiful. Ugly. 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 Tall. Short. Tall. Short. Yes. Ok, kids. Now. I will present to you. Images. Bueno. Les voy a presentar imágenes. Para que ustedes digan en casita. Como son. Van a ver la característica de una persona. Que va a aparecer aquí. Y ustedes van a decir. He is. En caso de que sea un personaje masculino. Si en caso de que sea un personaje femenino dicen. She is. Yes. She is. She is. O. He is. Yes. Ok. Yes. Ok. He or she. Yes. She. She is. Yes. Old. Ok. Next image. He or she. Yes. She. She is. Tall. Short. Beautiful. Ugly. Young. Old. Young. Young. Yes. They are the opposite. They are the opposite. Old. And young. Ok. Next image. He or she. He or she. Let me erase this. Ok. Uh. She. Yes. Yes. Beautiful. 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 Yes. Next. Yes. She is. She is. Ugly. Perfect. Ugly. Yes. Very good. Next image. Yes. He. Is. Yes. Tall. Next image. Yes. He. Is. Short. Very good. Ok. Kids. That's it. That's it for this lesson. Kids. Take care. We didn't say. Take care. And. See you later.